hola les traemos algo desde china esta mañana pero no es este sombrero típico de ahí de ese lugar sino más bien un excelente platillo llamado chowming en algunos lugares pero vamos a ver cuál de los dos es acompañenme a prepararlo en latinoamérica este platillo si lleva fideos le llaman chowming y si no lleva le llaman chapsu y para allá es como usted quiera llamarle pero vamos a prepararlo mire cortando en trozos no muy grandes no muy pequeños en la pechuga de pollo una vez que hacemos eso procedemos a preparar el jengibre a rayarlo no mucho una cucharada y unas dos cucharadas más o menos de ajo verdad machacado una vez que tenemos listo esto procedemos a preparar el pollo y aquí como puede ver lo tenemos en la olla listo le añadimos un poco de consomé luego le añadimos el ajo una cucharada un poco de sal al gusto pimienta al gusto hay quienes hacen cocido este pollo nosotros vamos a hacer frito como puede ver lo llevamos ahí vamos a usar un instrumento que se llama el nucharon los presentos le decimos así porque le falta un pedazo de nariz como pueden ver nosotros en esta ocasión vamos a hacer frita la la pechuga de pollo y la llevamos al punto en el que ya esté blandita y un poco dorada pero no tanto que quede reseca verdad sino que quede jugosa entonces una vez que ya tiene este color ya procedemos a apartar este pollo y vamos ahora proceder a preparar los vídeos como se hace bueno con agua hirviendo los ponemos ahí y los dejamos nada más que dos o tres minutos solamente para que suelten verdad para poderlos separar unos de otros y que no queden los bultos los grupos una vez que hacemos eso procedemos a llevarlo ahí al colador y porque queremos aprovechar para cortar la cocción como se hace bueno simplemente poniéndole agua fría es suficiente a toda verdad todos los fideos para que el proceso de cocción se pare y ya no siga cociéndose una vez que hemos logrado eso también vamos a proceder a preparar lo de las verduras comenzando con la zanahoria mire como puede ver usamos la zanahoria más común ver aunque hay diferentes colores y tipos está como que fue desarrollada allá en holanda por eso ese color verdad no poder la preparamos en julianas luego procedemos a hacer lo mismo con el pataste o chayote como lo dicen en otros lugares y después de pelarlo procedemos a cortarlo en julianas esta es una verdura muy usada rápida principalmente en el chapsui estilo hondureño verdad en otros en el chau min estilo hondureño también en otros lugares pues no se usa tanto pero le añade un sabor muy bueno también después de esto vamos a preparar el apio y aunque lo cortamos en julianas tratamos de que sean muy finas debido a que como el apio es una verdura bastante fibrosa pues queremos que el cocimiento de este sea un poco rápido y que quede bien cocido verdad por eso lo hacemos en tiras finas una vez que hacemos eso procedemos a hacer lo mismo con el ají lo limpiamos bien lo cortamos también en julianas listos para usarlo cuando sea el tiempo verdad lo apartamos y procedemos después a preparar la cebolla esta no la vamos a cortar en rodajas sino que más bien en cubos la pelamos bien la cortamos en cubos un proceso muy sencillo verdad y una vez que la tenemos lista la cebolla igual que hicimos con el chile lo apartamos luego preparamos el culantro lo cortamos en trozos no muy pequeños algo grandes y podemos usar también culantrillo como usted guste una vez listo vemos que tenemos lista la zanahoria el pataste también el apio y las demás verduras como la cebolla el chile y el culantro ahora procedemos a sofreírlo este proceso usted puede usar margarina un poquito de aceite si gusta o incluso puede hacerlo sin usar ninguno de estas de estas dos cosas verdad simplemente puede sofreírlos así no más sin ninguno de estas margarina o aceite le procedemos a echar primero el jengibre el ajo luego la zanahoria porque es uno de los más duros de estas verduras y procedemos a darle unos dos o tres minutos de cocción le añadimos el apio igual le podemos dar unos dos minutos más y que no queremos que se vayan a recocer para que queden crujientes verdad lo mismo hacemos con el pataste o chayote luego de añadírselo le damos unos dos minutos de cocción y después añadimos las demás verduras más blandas como la cebolla el chile y el culantro y los revolvemos bien una vez que ya vemos que tiene una consistencia suficiente blanda pues le añadimos el pollo verdad como le dije antes ustedes pueden hacer pollo desmenuzado o cocido como gusten verdad y después le añadimos los fideos como notaron a este platillo no se le añade sal puesto que lleva bastante salsa soya mire y la salsa soya tiene un alto contenido de sal entonces no es necesario añadirle sal una vez que le añade la salsa soya lo revuelve bien con las verduras verdad y puede hasta incluso apagar el fuego porque ya no necesita más cocción mire ya quedó el platillo preparado la poder procedemos a revolverlo sin hacerlo mucho revolverlo mucho ahora mire procedemos a servir y hemos hecho un delicioso platillo muy balanceado que lleva los carbohidratos que son los fideos también las vitaminas de las verduras y la proteína de la carne ahora a disfrutar de este rico platillo que como hemos dicho es muy amplio puede prepararse de muchas formas y en todas es muy sabrosa un platillo que se disfruta tanto en asia como en américa se ha vuelto muy popular disfrútenlo muy bien fue un placer haber hecho este platillo recuerden que este platillo es muy amplio ustedes pueden hacerlo a su gusto y existen muchísimas versiones de él pero todas sabrosas y espero que puedan prepararlo para que lo disfruten y no olviden darle like a este vídeo suscribirse a mi canal y activar la campanita para notificaciones para más vídeos hasta luego